Música 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 Muchas gracias chicos Un aplauso que no se oye Siempre Bueno recordamos 14, 15 y 16 Congreso Wrestling Va por vosotros así que si queréis Aquí algún full pass también podéis Puedes ponerse en contacto Y nada simplemente muchas gracias por vosotros Por venir a los bailarines Y seguimos bailando